Bueno y seguimos hablando de este gimnasio por el alma que a mí me toca el alma, el corazón, el cuerpo entero y la verdad que me hace fluir como muchas emociones en contra también y con esa ansiedad que a veces tenemos los terrestres de alguna forma, de querer la solución mágica, la respuesta y bueno, sabemos que las tenemos dentro nuestro pero necesitamos de que alguien nos vaya como, digamos, encaminando para que el camino sea por lo menos más llevadero y el hecho de saber que hay otra gente que ya lo caminó y bueno, ¿cómo hacemos para tomar este curso? Desde 2016 tomamos la decisión de empezar la difusión del proyecto después de 7 años en Buenos Aires y estamos esperando a llamados en distintos lugares, yo creo que el rezo y la telepatía son medios de comunicación muy fuertes y cuando uno realmente tiene ese deseo, las personas, los mensajeros empiezan a aparecer y en Río Cuarto hay un mensajero, como dijiste, Miguel Turconi, que es un amigo y me dijo, bueno, vamos a hacerlo en Río Cuarto y en 2017 lo vamos a hacer acá ¿Dónde se pueden comunicar con vos las personas que hoy te están viendo para decir, bueno, empiezo yo o por lo menos, si es el llamado y si lo sintieron así, empezar por lo menos a leer un poco más acerca de todo este proyecto? Bueno, se puede entrar a nuestra página web que es elproyectoalma.com, todo junto y ahí hay un montón de artículos y material que uno puede estar bastante tiempo leyendo también se puede entrar a nuestra página de FAN en Facebook, que es lo mismo, alma, conocimiento, inspiración para la vida ver otras cosas que a veces no están en la página web y empezar a ver de qué se trata si alguien tiene interés, otra vez a través de la página se puede anotarse y nosotros respondemos en 24 horas, cada persona que se inscribe recibe una respuesta eso es el primer paso ¿Qué es específicamente ALMA? ALMA, conocimiento e inspiración para la vida, es un proyecto internacional que está basado sobre el mensaje del Grial que construye escalones a través de distintas propuestas para la evolución y el desarrollo del máximo potencial de cada persona, de cada ser humano Nada más y nada menos, algo que ella lo dice así como si fuera tan simple y tan complejo como la vida misma de cada uno pero bueno, eso es lo bueno, saber que están diciendo, y esto no te lo comenté antes que en Río Cuarto el cielo está abierto, está abierto para esto, para los milagros, para las diferentes cosas que los mensajes nos quieren llegar, de hecho la Virgen para los católicos acá lloró los milagros se están produciendo, solo tenemos que estar un poco más atentos y escucharnos que va a ser el tema del próximo programa que vamos a aprovechar ya que te tenemos en Río Cuarto a hablar sobre el poder de escucharnos así que bueno, por ahora nuevamente gracias, gracias por haberte tomado tu tiempo para venir a transmitirle a la gente de nuestra ciudad y también de la zona todo esto que está dando vuelta y que nos está invitando a participar y bueno, qué mejor que ayudar para sanarnos porque ya estuve leyendo otra nota que también a través de eso nos sanamos nuevamente gracias, gracias de corazón